La Virgencita que no me puede faltar, trato de que en cada espacio pues como que tener una imagen de la Virgen, soy muy católica y soy muy devota a la Virgen, así que la tengo en el espaldar, allí en el nochero también me está acompañando y bueno en mi habitación me encantan las lámparas, la verdad vivo feliz con ellas, me parecen como muy bonitas y le dan también como un ambiente muy cálido a la habitación. Acá la verdad el mayor tiempo que paso es pues viendo televisión, me encanta ver películas, entonces en los ratos libres que puedo descansar aprovecho para hacerme crispetas y acostarme a hacer locha y aprovechar y ver películas el tiempo que pueda, entonces disfruto muchísimo también este espacio de mi casa. Paola muchas gracias por recibirnos, no a ustedes gracias por visitarme, como te cuento todavía me faltan detallitos por terminar en la decoración y todo, pero bueno hay de a poquitos porque la verdad molar una casa es bastante complicado. Ya aquí este es el estudio, acá tengo pues como varios premios, algunos están bien viejitos, desde cuando niña tengo mi primer trofeo que está por allá. Bueno Paola muchas gracias por recibirnos, te recibo mi micrófono y no me voy sin que me cuentes cómo va el proyecto de las pijamas. Laura te cuento que muy contenta con este nuevo proyecto, son pijamas para dama, muy feliz, son muy coquetas, muy divertidas. Bueno entonces amigos de Metro Cuadrado nos vamos de una casa hermosa y con una cantante diseñadora de modas, ¿no Paola? Sí también, hay que hacerle todo un poquito. Bueno entonces amigos de Metro Cuadrado nos vamos a conocer más casas de famosos. Gracias. 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 Gracias.